Desbandada en el PRI, ayer los priistas Adela Cerezo, Germán Sierra Sánchez, Juan Manuel Vega Arrayet renunciaron al Partido Revolucionario Institucional. Con más de 30 años de militancia, los tres hicieron carrera política en el PRI, desempeñaron múltiples cargos en gobiernos y a través de los congresos por el voto popular aseguraron que se van porque dejaron de sentirse identificados con las dirigencias estatal y nacional del PRI porque no reflejan lo que fue el partido, su ideología y su historia. Dijeron que Alejandro Moreno, Alito Moreno, el líder nacional del PRI y Néstor Camarillo en Puebla actúan al margen, a las espaldas de la militancia. Afirmaron que se retiran del partido político, no por la política, sino porque simplemente ya no están afines a la forma en la que está siendo manejado el revolucionario institucional. No nos vamos de un partido porque ya no le vemos posibilidades de poder, de acceder al poder. No, mantenernos en un barco sin rumbo es suicida. Y tomamos una decisión congruente. Antes de traicionar al PRI, mejor nos vamos. Y nos vamos del lado de la sociedad, no nos vamos a otro partido político. Nuestra salida de nuestro partido, del PRI, es dolorosa. Sin embargo, era necesaria porque no encontramos eco para poder aportar y cambiar. Esas renuncias se suman a las de otros cuatro militantes del tricolor que desertaron del partido al respecto. El líder estatal o la lideresa estatal del PRI, Isabel Merlo, en su calidad de secretaria del partido, dijo que el PRI respete el Estado de Derecho y que lamenta la salida de ellos, pues no descartan que ello vaya a tener consecuencias políticas y jurídicas. Se estableció en todo momento claridad de rumbo por parte de esta diligencia y reconocimiento al perfil y a la experiencia de todos y cada uno de ellos. En ese sentido, lamentamos mucho que cuadros importantes con credibilidad de este partido hoy ya no estén conocidos. Por supuesto que atraerá sus consecuencias jurídicas y políticas. México es un país que respeta el Estado de Derecho. El PRI, por supuesto, ha alineado totalmente a él.